¿Cuál es la necesidad de ver las cosas en las diferentes percepciones del tema? El crecimiento exponencial tiene que ver con el crecimiento de la época en que estamos viviendo, que tenemos tanto crecimiento industrial y que nos está trayendo muchos problemas climáticos, la atmósfera. Entonces, los temas están relacionados con el arte. El arte debe expresar esas cosas en su esencia, en la esencia de lo que uno le está confiriendo a la obra. Pues Monterrey yo le guardo mucho cariño porque mucha de mi obra arquitectónica y urbanística se llevó a cabo en Monterrey. Empezamos con la Plaza de los Héroes, la que está enfrente del Palacio de Gobierno Estatal. Esa plaza no existía. Nosotros la aumentamos, tiramos lo que estaba ahí, porque enfrente pasaba una calle, enfrente del Palacio de Gobierno. Estaba una estatua de Morelos. Y las escaleras que suben al otro nivel no existían. Entonces, todas esas, las estatuas nuevas de los héroes de México no estaban tampoco. Entonces, es una plaza que yo creo que le da mucho valor, no solamente a la plaza, pero también al Palacio de Gobierno y al principio a la Macroplaza. De ahí nació la Macroplaza, en que la idea era unir Palacio de Gobierno Estatal con Palacio Municipal. Y se puede uno ahora ir caminando de una plaza a la otra. Antes no se podía ir caminando. Y cruzaba calles y había... Y ahora ya se puede hacer. Entonces, todas esas ideas y proyectos se realizaron a partir de generar los temas para que Monterrey, el centro de Monterrey, adquiriera... No tenía tanta importancia. No tenía tanta importancia el centro de Monterrey. Y ahora también con el museo, con el faro, con todo lo que se ha hecho en la Macroplaza. Y también tiene que ver un poquito con el Parque Fundidora. El Parque Fundidora también fue un plan maestro que yo realicé cuando la fundidora en Monterrey quedó en quiebra. Todo se volvió un plan maestro para el Parque Fundidora. Y de ahí nace también Cintermex. Entonces, hice el proyecto de... Hicimos un proyecto investigando cuáles eran los componentes, cuáles serían los componentes para un centro de exhibiciones de esa naturaleza. Hicimos el proyecto, se volvió a estudiar las pros y los contras. Y en vez de hacerse, porque decíamos el proyecto está muy grande y cuesta mucho dinero. Pero al hacerse el estudio se vio que era necesario hacerlo lo doble. Hicimos lo doble de tamaño Cintermex para que cumpliera con las características que un centro de esa naturaleza en Monterrey iba a tener. Entonces, Monterrey para mí significa muchas cosas y para mí es sinceramente mucha satisfacción y mucho agradecimiento a que me hayan podido presentar esta obra, esta exhibición que contiene más de 50 años de mi trabajo.